Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria rechazó oferta del Atlas y su futuro sigue en el aire. Mateus Doria es uno de los defensas más cotizados del fútbol mexicano, más allá de que no haya tenido su mejor torneo con Santos Laguna, por lo que la afición de la comarca se sorprendió cuando anunciaron que el brasileño no estaba en planes de Ignacio Ambriz para la apertura 2024. En los últimos días se ha hablado mucho sobre su futuro, ya que se ha reportado que tendría acercamientos con equipos de su país y del viejo continente. Sin embargo, el jugador de 29 años aún no ha tomado una decisión, y el torneo está por arrancar. Hace unas horas se reportó que Mateus Doria habría recibido una oferta del Atlas, equipo hermano de Santos Laguna, por lo que muchos pensaban que el cuadro rojinegro sería su próximo destino, al facilitarse las negociaciones entre ambos clubes. De acuerdo con Axel Ramírez, el defensor habría rechazado dicha oferta, ya que Doria creía que el salario que le estaban ofreciendo en Guadalajara no era justo, por lo que decidió permanecer en Torreón para seguir escuchando ofertas. Doria no entra en planes de Ambriz, sin embargo aún tiene contrato vigente con Santos Laguna, mismo que termina en verano del próximo año. La directiva le ha abierto las puertas para que pueda negociar con su agente y otros clubes, pero no hay ninguno que le convenzca por el momento. Se ha hablado de otros clubes como el Club América, pero todo se quedó en rumores. Doria jugó gran parte del clausura 2024, pero fue víctima del mal momento que atraviesa la institución en zona defensiva. Por otro lado, Richard Sánchez tiene un pie fuera del América, ¿cuál será su próximo destino? Aunque demoraron, los movimientos han comenzado dentro de las filas del América para el mercado de verano. En este punto, las Islas han sumado la llegada de tres refuerzos. Al mismo tiempo, el cuadro campeón de la liga suma tres bajas oficiales, salidas a las cuales se puede sumar en los siguientes días Richard Sánchez. Reporta Fernando Esquivel, que el América tiene muy contemplado el traspaso de Sánchez este verano. El medio centro, que no es el gusto de André Ardine, no ha podido competir de lleno con Dos Santos ni Fidalgo. Y ahora con las llegadas de Sánchez y Rodríguez, todo indica que el guaraní será la cuarta o quinta opción para el centro del campo de las Islas. Por ese motivo, el área deportiva con luz verde de parte del entrenador consideran que es un buen momento para concretar su traspaso. La fuente afirma que el manejo del jugador es consciente de la situación que vive su jugador. Es por ello que se han estado moviendo piezas dentro del mercado local para conseguirle acomodo a Sánchez, sin llegar a más o tener ofertas formales por su traspaso. Son cuatro los clubes del país que analizan realizar algún movimiento por Richard Sánchez, con la esperanza de recuperar su mejor versión dentro del campo. Los clubes que se han interesado en el jugador son Santos de Torreón, El León, Los Tuzos y por último Tijuana. Por último, se filtra posible nuevo uniforme de Santos Laguna para la apertura 2024. Recordar que para la temporada 2008-2009 ya se había dado este cambio en las franjas de la horizontal a vertical en la camiseta. El que podría ser el uniforme oficial de Santos Laguna para afrontar el próximo torneo. Se ha filtrado en redes sociales y al momento existen cientos de compartidos y miles de opiniones respecto a la nueva armadura de los guerreros. Y es que a pesar de que no es la primera vez que la dirección de las rayas cambia de horizontal a vertical, este nuevo diseño ha despertado polémica. Recordar que para la temporada 2008-2009 ya se había dado ese cambio en las franjas de la camiseta. Una parte de la afición se escandalizó y otra se dijo a favor del cambio. Aún no se sabe si es o no el diseño final o solo es un montaje. Lo cierto es que la afición manifestó su opinión. Unos a favor y otros no tanto. Se tendrá que esperar hasta ese domingo a las 16 horas cuando se lleve a cabo en esta ciudad. La presentación oficial de los nuevos uniformes del equipo en una ceremonia que se realizará en las instalaciones del territorio Santos Modelo. Y más seguidas llega como refuerzo del equipo de Santos de cara a la apertura 2024 proveniente de las chivas del Guadalajara. Donde cabe destacar que el futbolista que actualmente tiene 24 años de edad llevó a ese proceso de fuerzas básicas. Sin embargo no fue con el rebaño sagrado con quien tiene mejor promedio de goles. Sino con Club León donde vivió su mejor etapa durante el año 2019 sumando 19 goles en 38 encuentros. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.